Entonces, nos dice Walter, ¿y qué tal con lo otro? Esto es en respuesta al video del Medicare. ¿Por qué? Porque pues empezamos con el tema del suplementario. La palabra suplementario es una palabra muy, de alguna otra forma, mal entendida. Mal entendida. ¿Por qué? Porque existen dos formas de usar este término, ¿sí? Hay dos formas de usar este término y te voy a pasar a explicar. Primero, existe, número uno, existe el ingreso suplementario. El ingreso suplementario no tiene absolutamente nada que ver con Medicare, ¿sí? El ingreso suplementario no tiene absolutamente nada que ver con Medicare. El ingreso suplementario es básicamente un apoyo económico por parte del gobierno para, ¿sí? Para personas de bajos ingresos y o mayores de 65 años o otras, bueno, hay más calificaciones, pero esa es una cosa. ¿De acuerdo? Eso es número uno. Eso no tiene nada que ver con Medicare, el ingreso suplementario. Ahora, Walter, ¿cuál es el otro suplementario que sí tiene que ver con Medicare? Entonces, voy a pasar a compartir mi pantalla. A ver, vamos a ver. Screen, Entire, ahora sí. Voy a pasar a compartir mi pantalla. Y vamos a poder explicar esto de una mejor manera. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Cuando tú cumples 65 años, ¿sí? Cuando tú cumples 65 años, tú tienes dos opciones. Y tienes que escuchar muy bien esta parte. Cuando tú recibes la tarjeta azul, roja y blanca de Medicare, ¿qué es esta? Bueno, esta tarjetita, ¿sí? La página número 10 del libro Medicare You Step te dice que tú puedes quedarte con esa tarjeta, ¿sí? Puedes quedarte con, vamos a ver acá, ups, ahí está. Puedes quedarte con el Medicare original o puedes elegir un plan de Medicare Advantage. Sin embargo, si tú te vas con el Medicare original, el gobierno te dice, esa tarjeta del Medicare no es suficiente. Esta tarjeta, por lo general, te cubre el 80% de los gastos de hospitales y doctores. Entonces, el gobierno te dice, esa tarjeta no es suficiente. Hay mucha gente que dice, no, Walter, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar solamente con esto. Pero eso es el peor error que tú puedes cometer. El gobierno te dice, mira, ¿sabes qué? Si tú tomas, si tú te piensas quedar con el Medicare que cubre el 80%, ¿no? Tú tienes que tomar una cobertura suplementaria que por lo general cubre el 20%. Esa cobertura suplementaria se conoce como un Medicare suplementario o seguro suplementario a Medicare, pero también se conoce como Medigap. ¿De acuerdo? Entonces, la primera opción es tomar el Medicare original, que es este, que cubre el 80% junto con una cobertura suplementaria, Medicare suplementario o Medigap. Y evidentemente te va a tocar también tomar una tercera tarjetita que es para las medicinas. ¿De acuerdo? Ups, se me friso esto. Ahí está, para las medicinas, ¿sí? Acá está. Esa es la primera opción. Y la segunda opción es la del Medicare Advantage, que es esta opción de acá. ¿De acuerdo? La opción de la derecha, ¿sí? Entonces, de esa forma, cuando te hablan de suplementario, ¿sí? Yo quiero el suplementario. Tú tienes que entender que o te están hablando del ingreso suplementario ofrecido por el Seguro Social, que no tiene absolutamente nada que ver con Medicare, o te están hablando de la cobertura suplementaria a Medicare. ¿De acuerdo? Esta cobertura suplementaria a Medicare no tiene absolutamente nada que ver con la segunda opción que se llama Medicare Advantage. Walter, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el Medicare original y el Medicare Advantage? Esa es una clase completa que nosotros damos de forma gratuita en nuestro canal de YouTube, en Facebook, en TikTok, en todas las redes lo tenemos. Pero si quieres ir de frente, puedes ir a la clase así, derechito a derechito, puedes visitar aprendiendomedicare.com. Walter, ¿qué ingrato que eres no has visto el chat? Lo siento, voy a pasar a ver porque ahí tengo como siete mensajes. Ahorita paso a saludar en el chat y si es la primera vez que nos visitas, mi nombre es Walter Bernoy, agente de seguros de Medicare. Nos juntamos todos los miércoles a las siete y media de la tarde, hora este, cuatro y media pacífico. Y si no tienes agente, nos puedes llamar al 1-800-560-9169 o en su defecto puedes solicitar que se te dé una llamadita el día y la hora que tú quieras al enlace que estoy poniendo en el chat. Gracias. Gracias. Gracias.